Bienvenidos al sorteo 2399 de la Lotería del Cauca, hoy 23 de abril de 2022 nos acompañan las autoridades que lo supervisan, Lotería del Cauca a la empresaria LCA y Secretaría Distrital de Gobierno. Con su autorización juegan las baloteras, este lunes 25 de abril realizaremos el sorteo express desde Cúcuta, en vivo por Facebook a partir de las 7 de la noche, participas con el billete del sorteo número 2399 que juega hoy 23 de abril, agradecemos a la Secretaría de Cultura y Turismo, Patrocina, Industria Licorera del Cauca, Project Travel y Supergiros. Muy atentos, el número ganador es el 4, 3, 3, 6, serie 086, verificamos nuevamente el número 43, 36, la serie 086. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores, especialmente en Popayán, donde fue despachado nuestro premio mayor. Gracias y felicitaciones a todos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.